Muy buenas, mi gente bella y gozo de internet, les hables nazi con otro video más para el canal, perdón, no sé, siempre Ustedes saben que lo que sea, que salga, que salga y ya, no estoy con Ay, tengo que mover esto porque lo se ve bien acá o porque el micrófono está lejos No, 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 ustedes saben que siempre soy así Chicos, un video más para el canal Eh, el día de hoy Eh Pues de muchas peticiones Chicos, he estado leyendo comentarios, he estado respondiendo comentarios Eh Juan Gabriel Juan, Juan Un personaje que cuando yo era pequeño lo ponían demasiado, weón, demasiado Mi familia escuchaba demasiado, Juan Gabriel, weón Y decía, pero ya basta, por favor, ya basta Y después cuando empecé a crecer y me di cuenta de la letra Eh, pero nunca me he sentado a, 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 a dedicarle, tipo una reacción, a prestarle atención a su letra Siempre supe lo que decían sus canciones Eh, el coro y esas vergas Pero, jamás, este, con uno Jamás escuché a Juan Gabriel con unos audífonos puestos de verdad O sea, bueno, de mentira no se puede tampoco, pero bueno, ustedes me entienden Así que, o sea, este, este, una adicción Ya no hay vuelta atrás con esto La puta madre, weón Súper amargo de paso Me encanta Así que, chicos Juan Gabriel Antes de empezar les voy a avisar que el día viernes toca el directo Les aviso a todos para que participen Quiero que sea una comunidad bastante linda Que participen, estén allí Con estar a veces Uno no sabe la cantidad Que suma Eso es muy importante Y, chicos Go al video Ah, y Juan Gabriel, así fue Chicos, esta semana he estado tan What the fuck, weón Yo no he estado tan What the fuck Que se me olvidó poner el video Ja, 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 ja Primera vez en la puta vida que me pasa No, no lo voy a editar Lo voy a dejar así Primera vez en la vida que me pasa La puta Ja, 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 ja Yo digo, pero Esna, si te falta algo, weón Te falta algo No estoy ni apurado, ni nada Y yo digo, pero Esna Si hay algo que no hiciste, bro Por favor Bueno, aquí está Juan Gabriel, así fue Dios mío Lo voy a dejar Antes de decir que la ropa que él siempre utilizó No sé de qué coño de la madre es el diseñador Si es la reina Isabel Eh, que en paz descanse Este, no sé quién verga No, no, no sé quién le hace la ropa a él Pero es otro nivel Me gusta mucho su vestimenta Tiene Le queda muy bien No sé si es por su personalidad Su personaje Su Eh, le queda Le queda súper, súper bien, marico De verdad La ropa de él es Siempre ha sido muy linda Aplausos Canta muy apasionado Ah, otra cosa Esto es en vivo Desde el Instituto Nacional de Bellas Artes No sé dónde carajo queda eso Pero sé que es capaz un lugar importante Lo he escuchado Pero no sé dónde queda Eh, hoy estoy criminal, ¿no? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado ¿A quién? O sea, ¿el esposo? ¿El novio? ¿Le estaba preguntando? Ok, el tipo se... Es que yo creo que estas no son letras para interpretar, ¿no? Creo que son para escucharlas Disfrutar y ya Y verlo a él haciendo así Moviéndose así Y con las manitos así Yo le dije Que no Yo le dije ¿Cómo yo le dije? Ya va, está Yo Estoy honesto con ella y contigo Yo la quiero y a ti te he olvidado O sea, ¿quién le preguntó a él? O sea, no, ya va Eh, con el... ¿Quién le preguntó? No, o sea ¿Quién le preguntó a él? Bueno No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 que ese tipo es afeminado que si el tipo es esto, que si el tipo es lo otro marisco huevón, que pasa, estamos en el 2024 o sea, ya no es que el 2024 todo el mundo tiene que ser, ok, no, no, no el detalle está de que hay que respetar huevón, que no hay nada de malo en esto que no hay nada de malo en como es una persona, ok el, sea como sea es el arte el arte de lo que canta su vida personal no tiene a la mierda a nadie le importa su vida personal y eso hay que respetarlo y saber diferenciarlo que lindo se debe sentir los artistas que en el escenario como el indio una vez lo dijo todo el mundo está a tu favor me imagino que debe de ser una sensación simplemente inexplicable porque ahí se ve como él está disfrutando ese momento se ve que lo está disfrutando en la puta madre de verdad que lindo que lindo claro la letra no no hay que darle mucho no sé a qué se refirió con que conoció a un ser divino no sé si el personaje de la letra se metió a monje no sé pero bueno no hay mucho con que darle al tema de la letra ok pero la voz de este tipo es bastante 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 linda eso es indiscutible y bueno vamos a tener más Juan Gabriel aquí en el canal chicos me gusta mucho su voz me gusta mucho su voz como canta lo apasionado todo de verdad que está bastante espectacular así que chicos les invito a suscribirse a darle like por si se les olvida así que chicos los quiero un montón portense mal pero háganlo bien Nassi les manda un super hiper mega beso y abrazo bye bye